Hay posturas hoy que sin quererlo culpabilizan el avance de las mujeres con determinadas crisis que se dan en las familias. Cansarse al lado de ahí será imposible. Yo creo mucho en ese periodismo que ayuda a reflexionar sobre lo cotidiano. La periodista Isabel Moya es una de las voces revolucionarias en los estudios de género y comunicación en Cuba. Yo enseguida que llegué a Mujeres empecé a hacer reportajes, a cubrir todo el país. Yo me conozco Cuba entera gracias precisamente a esa labor de reportera que hice en Mujeres. O sea, yo era periodista, después fui subdirectora, fui directora pero estudié en la maestría, hice doctorado y empecé a investigar. El problema no es de la moda mundial, ni de que haya tan mala memoria. Junto a los estudios de comunicación, la federación me brindó muchas oportunidades para hacer estudios sobre temáticas que todavía aquí no se hablaban tanto, como en feminismo. Yo pasé cursos con la Casa Morada de Chile, sobre feminismo, sobre género, participé en eventos internacionales, o sea, que tuve también la oportunidad de investigar en esa otra línea. Y de pronto dije, bueno, pues yo lo que tengo que hacer es tratar de establecer un espacio, un ámbito donde ambas teorías converjan para hacer mejor el periodismo que hacemos. Y entonces por eso mi tesis de doctorado lo que se plantea es establecer los nexos entre la teoría de género y la teoría de la comunicación. La Premio Nacional de Periodismo José Martí fundó una cátedra que hace historia. Nosotros fundamos la cátedra gracias a Guillermo Cabrera en el Instituto Internacional de Periodismo de Género y Comunicación. Una cátedra que realmente ha abierto en nuestro país una línea de la que hoy podemos sentirnos orgullosas porque hay muchachas graduadas, no solo de ese diplomado, sino también que han hecho ya su doctorado en ese tema y que pasaron por ahí. Y además en la que han participado más de 200 comunicadoras y comunicadores de toda América Latina. Eso también me ha permitido impartir clases en muchas universidades importantes de América Latina, de Europa. Di una teleclase así a través de internet para varias universidades de Estados Unidos, que fue una experiencia también interesante, esa posibilidad de manera virtual, tener alumnas y alumnas en todas partes, fue muy interesante también. Isabel Moya palpita en la editorial de La Mujer, que dirigió durante varios años. El primer reto es pensar que ya las mujeres en Cuba lo han logrado todo. O sea, cuando uno ve las estadísticas y uno ve la cantidad de mujeres que hay en el parlamento, la cantidad de mujeres científicas, de mujeres comunicadoras, cuando tú ves que más del 70% de los fiscales son mujeres, etc. Hay a veces una idea de que ya las mujeres lo han logrado todo, cuando en realidad las mujeres han logrado mucho. Pero están ahora en el momento más complejo, que es el de enfrentar la subjetividad, la cultura, los juicios de valor y las costumbres que están asentadas y que son más difíciles de cambiar que abrirse campos en una profesión considerada no femenina. ¿Por qué es más complejo? Porque está sentada en los imaginarios colectivos, en las representaciones sociales. ¿Por qué es lo que cantamos cuando cantamos un bolero o cantamos una salsa o a veces lamentablemente un reggaetón? ¿Por qué es lo que las novelas muchas veces nos proponen? Un amor romántico, dependiente. Hablar de Isabel Moya, Isa, como le decíamos cariñosamente siempre, es un reto. La periodista Marilis Ayas es la actual directora de la editorial de La Mujer en Cuba. Y en el tiempo que trabajé con ella, que fueron alrededor de cuatro años y muy cerquita de ella, yo te puedo decir que era una persona especial. Era de esas personas que todo lo veía y lo hacía posible. Hay posturas hoy que sin quererlo culpabilizan el avance de las mujeres con determinadas crisis que se dan en la familia. Y hoy se dice las mujeres no paren, pero las mujeres no paren, ese no es el problema. El problema está en que la sociedad ha puesto a la mujer en la dicotomía de o ser madre o realizarse profesionalmente. Entonces es que la sociedad tiene que cambiar para que la pareja para, para que la familia tenga más hijos. No es un problema de las mujeres. Y los medios, lamentablemente, en lugar de cuestionarse eso, pues vuelven y dicen el problema de la natalidad y las mujeres, etc. Hoy las representaciones en los medios siguen siendo muy sexistas. Y a pesar de ser una persona con tanto reconocimiento social desde el punto de vista nacional e internacional, una persona tan tremendamente inteligente, de dedicarle tiempo a la persona más pequeña, que pasara por su casa, aunque sea hablarle de lo malo que estaba en paz. Y me daba muchas gracias porque sentada en su silla ella se reía de todo y tenía una alegría esa que era hasta contagiosa porque uno no sabía cómo lograba reírse de las cosas más difíciles, que era increíble. El problema no es tampoco que ahora le digamos a la gente, no puedes ver estos videoclips. Hoy consumir determinados géneros no solo significa consumir algo cultural, significa también posicionarte en la sociedad, pertenecer a determinadas tribus urbanas o grupos o sectores. Entonces, siempre digo, cuando tú castras a las personas de enriquecer su subjetividad y le dan nada más que la machacona industria cultural establecida para enajenar, estás quitándole gran parte de esa posibilidad de crecer como ser humano. Cansarse al lado de ahí será imposible. Ella siempre decía algo que a mí me llamaba mucho la atención. Ella usaba mucho una frase de pon tus ojos en el horizonte. Una frase que le digo a mis alumnas de Anaís Niño, pon tus sueños en el horizonte y entonces empieza a andar. Al horizonte nunca se llega, ya lo sabemos, pero te ala. Entonces, me ha costado mucho poner el tema en la agenda, sí, es verdad. De las cosas que hoy como editorial tenemos pendientes para hacer, que son montones, la mayoría son ideas de ella. El otro día yo le conversaba a alguien de López de que queríamos hacer un espacio, una cabina de radio y televisión donde pudiéramos generar nuestros propios productos comunicativos con una mirada acertada de lo que nosotros defendíamos. Y yo le decía, eso no lo inventé yo, eso es idea de ella. Porque si algo han demostrado las mujeres es la posibilidad de resistencia para lograr lo que se quiere. Y hoy me da mucha alegría ver, ya te decía, cómo hay más preocupación por temas como la orientación sexual. Y todo eso abordándose desde la prensa. También he tenido, y quiero decirlo, mucho apoyo institucional, tanto de la Federación de Mujeres Cubanas como la inspiración de Vilma, porque de verdad que es un país machista y patriarcal. Hacer todo lo que ella hizo, desde crear los círculos infantiles hasta propiciar que los padres estuvieran presentes en el parto, es algo heroico y yo tuve la oportunidad durante alrededor de 20 años de cubrir todos los recorridos que Vilma hacía por el país. Dueña de una obra inmensa, la periodista Isabel Moya se consagra cada día en las continuadoras de su impresionante legado. Yo creo mucho en ese periodismo que ayuda a reflexionar sobre lo cotidiano, pero que también habla sobre cómo la familia debe asumir un hijo o una hija con una orientación sexual diferente. Porque la familia muchas veces cuando está en esa situación siente culpa, no sabe qué hacer, puede no dar recetas, porque cada vida es diferente, pero sí puede problematizar, hacer ruido. Escucharla llamar las cosas por su nombre la convierte en un ser que enamora con ese dulcísimo misterio que acompaña a los que hemos nacido en esta isla. Lo veo como un compromiso con mis contemporáneos, con mi país, con mi gente. Cubana y universal, Isabel Moya sigue acompañándonos. Es una pasión y una pasión que salva. El misterio de Isabel, una realización de Abel Rosales, quien le habla.